¿Qué es la zona refleja de los órganos en la cara? Teniendo en cuenta las zonas reflejas de los órganos en la cara, según donde nos salgan granitos o manchas, esos son los órganos que tenemos derivitados. Por ejemplo, cuando empiezan a salir manchas por esta zona de alrededor de los ojos, eso significa que nuestra vesícula está desequilibrada. Si conseguimos equilibrar la vesícula, haremos que esas manchas poco a poco vayan desapareciendo. Lo mismo ocurre con los granitos. Cuando nos salen, por ejemplo, granitos por esta zona de aquí, eso es que también tenemos un desequilibrio en el estómago, o si nos salen por aquí, en el entrecejo, eso es una zona de hígado, encima de las cejas, es de corazón. En esta zona de aquí, que por ejemplo a los adolescentes les salen muchos granitos, es la zona de los genitales, que tienen las hormonas todas revueltas.